Puedes rendirme aunque caiga al andar No estaré vivo sin de huir Sin por qué No estaré vivo sin de huir Sin por qué No estaré vivo sin de huir Sin por qué No estaré vivo sin de huir Sin por qué No estaré vivo sin de huir Sin por qué Sin por qué